Segundo bloque de nuestro programa de Día Viernes y Mejor de Mañana y mirá que lujo que nos damos con esta visita. Le damos la bienvenida a Gustavo Garzón, que ya nos acompaña. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido. Bueno, recién llegado te digo. Sí, sin dormida. Desembarcando directamente en los estudios del 7. Sí, bajamos del Flybondi y aterrizamos acá. Y acá nomás. Bueno, por suerte estamos cerquita del aeropuerto, ¿viste? Sí, sí, sí. Contento de estar en Mendoza. Bueno, Gustavo, para nosotros es un placer enorme recibirte, que te hayas tomado este ratito para brindarnos esta entrevista, porque la verdad que, bueno, con tu amplia trayectoria, con tu carrera, para nosotros es un gusto y más que vuelvas a Mendoza para trabajar. Porque estuviste hace poquito por un proyecto de cine, ahora con el teatro. Sí, vine varias veces. Vine también a traer un documental que hice Down para arriba sobre la discapacidad. Después antes vine al Teatro Independencia a hacer una obra con Tristán Casnati y Mariano Martínez, que es Mariano Martínez justamente a quien debo agradecer mi presencia acá en Mendoza porque fue una iniciativa de él y agradecer también a la Municipalidad de Maipú y a la Municipalidad de Lavalle que han apoyado esta iniciativa. Esto es un unipersonal. Por primeras en mi vida voy a estar solo en un escenario con un chelista, con un músico que toca el violonchelo, con textos de Yejo, que tampoco nunca había hecho un clásico. O sea, para mí es todo un desafío, pero muy importante para mí. Es algo muy trascendente. Son obras que me gustan mucho, son dos obras cortas, una comedia y un drama. Y con unos textos hermosos, hermosos. La verdad que hacer grandes autores, yo que nunca tuve la suerte de hacerlos, te facilita mucho la tarea. Y además son autores populares, porque por más que la gente cree que Yejo es algo, las obras cortas de Yejo son joyas de la dramaturgia. Uno de los monólogos que yo hago, que se llama Sobre el daño que hace el tabaco, está ubicado entre los cinco mejores monólogos de la historia del Teatro Universal. Son como perfectos, tanto el cómico como el dramático. Entonces yo me conformo con estar a la altura de la circunstancia de semejante autor. Poder estar a la altura, sentirme digno de ese autor. Así que estoy muy contento y vengo a estrenarla a Mendoza. Así que todo un momento muy importante para mí estar hoy acá. Esta noche la hacemos en Maipú, a las 21.30 en el Teatro Imperial, y el domingo en La Valle, a las 20 horas en el Centro Cultural. Así que ojalá que la gente de Mendoza nos acompañe. Mira, ahí tenemos la gráfica para que desde ya vayan apuntando, fecha, hora, dónde conseguir las entradas para no perderse bufón. Sí, Lucas. Que me interesa saber cómo fue la composición de tu personaje, entrar en este texto que por lo que veo para vos ha sido súper importante, ya desde el autor y el texto en sí. Bueno, lo primero que me pasó, viste, que en la pandemia a los actores, que no teníamos ATP, no teníamos nada, estaban un poco desamparados. Algunos, no sé, algún ministerio nos inventó algo para que podamos tener un mango. Entonces, haga unos videítos con algún texto, lean algo. Y yo tenía en la mesita de luz la obra de Yejo, porque yo siempre la usé, porque yo soy docente hace 21 años, que también vi a dar unos talleres ahora a Mendoza. Qué bueno. Y siempre yo como docente usaba las obras de Yejo. Pero no sé por qué como actor nunca me había... Y digo, bueno, leo esto, la tenía y no sé por qué. Y empecé a leer una obra que yo no conocía, que se llama El Canto del Cisne, y me conmocionó leerla. Y yo creo mucho en esas cosas, ¿no? Cuando a uno le toca algo adentro, uno tiene que hacer eso. Es una señal. Yo dije, esto yo lo tengo que hacer. Y también me interesó, no solo por la calidad del texto, por lo poético, además porque habla de un actor, y habla de un actor mayor, y habla de un actor de teatro, el texto, ¿no? Que bueno, yo soy eso también. Claro, te identificás a full. Y claro, y bueno, todo lo que le pasa a un actor, ¿no? Hay que ver la obra. Pero además me pasa una cosa, que el personaje es mayor que yo. Yo tengo 66 años y el personaje tiene 75, pero 75 en la época que los viejos eran más viejos, que ahora la gente se moría, muy viejos. Más corto del lugar. Entonces dije, yo me lo tengo que creer. Entonces se me ocurrió cambiar la voz. Y para mí siempre la voz había sido un problema, porque yo siempre sentí tener una voz débil. No sé, yo me quedaba fónico, se me estrangulaba la garganta, nunca me preparé, nunca hice técnica vocal. ¿Qué es eso? Nunca le di bolilla, porque los profesores tampoco me lo decían, nadie le da importancia. Entonces empecé a... Dije, yo quiero hacer esto, pero para hacerlo y para componer tengo que cambiar la voz, tengo que fortalecer mi coro. Entonces empecé a hacer técnica vocal todos los días, toda la pandemia. Yo agarré YouTube y todos los días hacía 15 minutos de técnica de calentamiento vocal, de ejercitación, vocalizaba. Entonces fui preparando el instrumento. Entonces para mí es, primero esto de componer, ¿no? Que siempre el actor quiere componer. Yo casi nunca compuse. O sea, yo siempre hice medio de mí. Ustedes pueden ver mi trabajo, no se van a sorprender mucho nunca, porque más o menos siempre he hecho lo mismo. Pero ahora a esta edad ya me dieron ganas de hacer otra cosa, de meter el cuerpo, de transformarme, de arriesgar, aunque me salga mal. Digo, si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces con un gran texto, poder transformarme en lo que no soy y tratar de que me salga bien. Y si no me sale bien, no importa, porque bueno, por lo menos no me quedé con las ganas de intentarlo. Es lo más importante, no quedarse con las ganas. Así que el público dirá, hoy si me salió bien o mal. Yo lo hago con todo el corazón, lo hemos puesto todo. Lo dirige Gustavo Pardi, que es actor, director, y aparte es pareja de mi hija, que también lo hice con él, porque en pandemia estábamos en burbuja, mi hija, él, mis otros hijos, y no podía ver a nadie. Entonces me digo, bueno, hagámoslo con nosotros. Queda todo en familia. Total. Y claro, empezaba a ensayar en mi casa, esto fue hace dos años y lo fuimos construyendo de a poco, y hoy se hace realidad acá en Mendoza por primera. Así que es un día muy emocionante para mí. Comentabas que te acompaña un chelista, ¿qué rol cumple el instrumento a la hora de acompañar tu relato? Y bueno, interactúa conmigo, me ayuda, me crea los colchones climáticos, crea los climas, que a veces la música llega donde la actuación no llega. Y aparte la música en vivo le agrega un plus, ¿no? Sí, sí, se llama para mí, le agrega un plus, y además yo hago dos obras distintas y en el medio, ¿qué hacemos en el medio? Mientras me cambio. Claro. Entonces se nos ocurrió y trajimos un músico genial, con un violonchelo, que es un instrumento que da muchas posibilidades, y me va acompañando en las dos obras, interactuamos, y bueno, ayuda mucho, y le da, obviamente, la música, la música llega donde no llega la palabra, así que, totalmente, me acompaña muchísimo. Gustavo, hablabas, no, perdón, que pensé que... No, no, tranquilo. Hablabas recién de la voz en este cambio de personaje, ¿cómo ha sido ese proceso creativo para componer este personaje? ¿En qué te fuiste inspirando? ¿Cómo fue toda esa composición? No, yo no soy de mirar mucho lo que hacen otros, así de, digamos, yo soy muy instintivo, yo leo y hago, y después voy puliendo, primero comprender bien lo que tengo que hacer, y medio instintivo, te diría, sin pensarlo mucho, porque si uno lo piensa mucho, hay que tirarse a la pileta, jugar, transformarse, arriesgar, y estar con la sensibilidad a flor de piel, si ustedes ojalá puedan ver la obra, pero van a ver el canto del cisne, que es la segunda obra, como les decía, es un actor que reniega del teatro, que ha quedado solo, que, en fin, que en su momento tenía que optar entre un amor y el teatro, y optó por el teatro, y medio se arrepiente, porque siente que le dio la vida al teatro, y el teatro no le devolvió, en la medida que él le dio, que suele pasar cuando la gente se equivoca y pone todo en el trabajo, o en cualquier actividad, después termina que eso no te devuelve tanto y te quedas solo, entonces hay que tener mucho cuidado en hacer de la vida un equilibrio, entre la actividad profesional, científica, artística, o lo que sea, y la vida personal, no quedarse sin amigos, tratar de no quedarse sin amor, de repartir esas energías, a los padres, sí, porque si no un día, ¿para qué me sirve? Yo estoy más solo que un hongo, bueno, no quiero espolear, muy interesante, hasta ahí dejamos, pero es muy emocionante, y los textos son maravillosos, son muy poéticos, son hermosos, la verdad que son muy hermosos. Mencionaste varias veces, Gustavo, a lo largo de la entrevista, la pandemia, que sin dudas, vino a marcar un antes y un después en la vida de todos, pero sobre todo las artes escénicas quedaron súper relegadas, costó muchísimo, fueron momentos muy duros, muy oscuros, y sé que estuviste vinculado de cierta manera con la provincia, lo escuché en una entrevista que viste, y con el vino, nuestra industria, ¿cómo fue que empezaste a trabajar con eso? cada vez que a mí me decae el trabajo, yo tengo un amigo que distribuye unos vinos de acá, de la bodega Jorge Rubio, que es un gran amigo mío, se llama Finca Gabriel, entonces cada vez que estoy en problemas económicos, le digo, che, ¿puedo salir a los hundinos? y me pongo a vender vino, por Instagram, en general, y bueno, después se me aparece el trabajo de vuelta, por ahí dejo, lo tomo, me gusta, a mí me gusta vender, o sea, siempre me gusta vender. ¿Y el vino te gusta? Sí, no soy especialmente tomador de vino, me tomo una copita de tinto por noche, pero no soy un catador, ni nada, pero me gusta vender, y además le tengo mucho cariño a mi amigo, y sí, vendía, vendía vinos, y además, también por suerte, pude dar clases por Zoom, y eso me sostenía también, y descubrí que se podía. ¿Se puede? Sí, totalmente, es una muy buena herramienta. Sí, sí, lo sigo haciendo ahora, lo sigo haciendo porque me gustó, me gustó mucho. Y hace poquito, filmando una película, acá en Mendoza también. ¿Hay novedades? ¿Hay fecha de estreno? No, todavía no, la vi la película, es muy hermosa la película, a ver Mendoza, luce, está tan bien fotografiada, Mendoza de por sí es bella, pero luce de una manera muy especial la ciudad, está muy bien fotografiada. ¿Sabés que últimamente están eligiendo mucho, la provincia para venir a hacer producciones? porque la provincia colabora con el cine, no es casual que vengamos a filmar acá, la provincia sí, ayuda, nos da las locaciones, a veces los catering, en esta colaboró el municipio de Las Heras, en esa película, Mendoza Capital, digamos, apoyan al cine, entonces el cine va, necesita apoyo, y acá apoyan, y además en la pandemia, era la única provincia que aseguraba no volver a fase 1, o sea que si una película empezaba, no la iban a cortar, yo por ejemplo me agarró filmando, no es que esté a favor, yo no soy un analista sanitario, lo que había que hacer con el COVID, no digo que esté bien o esté mal, era así, por eso veníamos a filmar acá, pero ahí me agarró en Formosa, filmando una película que se estrena ahora, se llama El Monte, y en la mitad de la película, nos agarró el decreto de que no se podía hacer nada, no podíamos estar con otra persona, entonces nos quedamos varados en Formosa, y me quedé como, sí, sí, sin poder volver, sin poder filmar, y sin poder volver como 15 días, hasta que conseguí que la gendarmería, me dejen pasar por el Chaco, y se pierde muchísimo dinero, porque esas producciones, el día a día, es costoso, un día más, un día menos en un rodaje, no es poca cosa. Bueno, fueron momentos muy desconcertantes, salvo ustedes que eran personal, ¿cómo se llama? Esencial. Esencial. Nunca entendimos bien por qué, como los periodistas deportivos, que eran esenciales, pero nosotros no éramos esenciales, éramos descartables prácticamente, nos costó. Sí, fue un rubro duro. Sí, aparte no tuvimos ayuda, bueno, fue angustiante, sobre todo porque uno no sabía cuándo terminaba, y qué futuro había, cuál era el horizonte, ¿no? Muy complejo. muy difícil. Por suerte, casi como que pasó, festejemos, celebremos, porque nos cuesta a los argentinos, festejar las cosas buenas, más bien nos gusta hablar de lo malo, ¿no? Sí, siempre pesa más en la balanza. Yo me acuerdo, ¿tengo dos minutos? Sí, claro. Lo que quieras. Me acuerdo que nosotros, algunos artistas, estábamos reunidos con Kicillof, que había convocado, porque se salía de la pandemia, quería hablar con, éramos como 50 artistas, de todos los partidos políticos, no era una cuestión partidista, porque se hablaba de la temporada de Mar del Plata, cómo le íbamos a encarar, si se podía, no se podía, la primera vez que se abrió la pandemia, que cómo hacemos, que lo arbijo, que no lo barbijo, bueno, nos pedía, qué sé yo, a nosotros que somos artistas, y en medio de eso tenía teléfono, viene y dice, chicos, está la vacuna. Digo, ¿qué? Porque nadie en ese momento esperábamos la vacuna, como quien espera el aire, ¿no? Sí, la vacuna. Digo, ¿cómo? Sí, sí, acabamos, está la vacuna. ¿En serio? Sí, las puñas. Bueno, me acuerdo ese día, daba clases por Zoom, y yo, viste, tenía como la primicia. Claro. Digo, chicos, tenía ahí en el suelo la gente, está la vacuna. Sí, pero hay que ver, sí, pero dicen que no sé qué, no, no creo, ¿cuál es? Entonces, digo, chicos, está la vacuna, y nadie se puso contento. Digo, estamos condenados al sufrimiento, los argentinos, ¿no? Porque, esperá que pase una cosa, y cuando pasa, ni siquiera te podés poner contento. Todo es el que nos cuesta. Sufrir, estamos cómodos en el sufrimiento. Nos cuesta la felicidad, como pueblo, en general, disfrutarlo. tuvimos tanto tiempo con ese problema, ahora que hay como un recreo, y un desahogo, por ahí vuelvas, viste, pero aprovechemos ahora, ¿no? Sin dudas. Disgustemos este momento, este recreo que nos dio el virus. Gustavo, ¿y esta obra que vas a estar presentando aquí en Mendoza, tenés pensado hacer como una gira, llevarla a otras provincias, otras salas de teatro? Sí, es una obra pensada para gira, que entra en una varija, el vestuario y la escenografía. Bárbaro. Así fue pensado, porque yo antes hacía una obra muy, a mí me gusta mucho la gira, mucho recorrer, me siento muy cómodo afuera, me gusta. Entonces, me buscó una obra para gira, y después la haré en Buenos Aires, pero en principio tenemos dos meses de gira, estamos aquí en Mendoza, después vamos a Córdoba, Gran Buenos Aires también, y después, este, después haremos Buenos Aires también, como un punto más, pero en principio, vamos a hacer dos, tres meses de gira. Excelente, bueno, en La Valle, en el Teatro Imperial de Maipú, ahí estamos viendo en pantalla, cómo podés hacer para sacar tus entradas, están disponibles en entrada web, obviamente también en boletería las vas a encontrar, pero viste que siempre está bueno, ya anticiparse, llevar tu entrada, tu código QR, toda esta nueva modalidad, para asegurarte ese lugarcito en el teatro, ¿sabés qué? Recién nos contaba... Y que nos traigan a... Si me acostumbré, soy solo, ¿cierto? Y que me traigan a Mendoza Capital a hacer la obra. También. Ah, claro, sí. Estando tan cerca... Y hay varias salas. Claro. Sí, seguramente. Tenemos teatros hermosos en Capital, así que... Y en Independencia, por ejemplo, pero ahora hay muy grande para esto, pero hay muchos teatros ahí. Sí, Quintanilla ahora. A full, me encanta. Le Parque, lindo, Le Parque. Hermoso. Hermoso. Bueno, recién antes de arrancar la entrevista en el corte, Gustavo nos contaba una anécdota divertida acá en Mendoza, que me gustaría que, si se podés brevemente... Diez días en Cacheuta fue. Ah, sí. Te clavaste. Sí, me clavé. No, una semana. Una semana. Yo... La hora de público. Sí, yo había venido en las tantas visitas laborales, y un día me llevaron a Cacheuta y me enamoré. Me enamoré de Cacheuta. Porque dije, este lugar es un lugar soñado, encantado. Hermoso. Entonces, bueno, yo justo había estado filmando en Uruguay, me había enamorado de una mujer, le digo, vamos de vaca. Ella no conocía la montaña, y yo te llevo al lugar de montaña más lindo del mundo. Escapadita romanista. Ella no sabía nada, no conocía ni Mendoza, nunca había visto una montaña. Y digo, barba, sí, yo, entonces una amiga me dice, no, vos tenés que ir a una cabaña, me recuerdo. como confío en la recomendación, digo, bueno, Cabaña, plan de fin de semana. Bueno, resultó primero que llovió, de los siete días, llovió cinco, cosa que en Mendoza nunca llovió cinco días. Además, claro, Cacheuta es hermoso, pero a la noche no había restaurante abierto. Claro, lógico. Tampoco había donde comprar verdura para hacer una ensalada. Tampoco había internet. Bueno, nada, igual es hermoso, pero bueno, más de uno, dos días, tres como muchísimo. O por el día, ir a pasear. Además, ahí me gustan las termas, digo, no, pero tiene unos baños termales hermosos, pero justo en la época había regresado, había ocho mil pibes por día. Estaban como apretados. Se me caían los gris arriba, en la terma, estaba como esquivando, en algún lugarcito. No había nada para rescatar. Puede fallar, puede fallar. Igual estuve en Potrerillo, es hermoso, son Mendoza hermosos, y estaba una cabaña hermosa, lo que pasa es que llovió todos los días. Claro, mala suerte. Y encima la colonia de vacaciones. Todos juntos. La lluvia. Qué más querés. Bueno, Gustavo, ha sido un placer enorme tenerte acá con nosotros. Del otro lado, ya saben, Bufón, en el Teatro Imperial, también va a ir a La Valle, con esta obra tan bonita. Así que busquen toda la información allí en redes sociales, en la página web, entrada web, para comprar sus entradas y no perdérsela. Gustavo, el aplauso. Por supuesto. Gracias, gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Un placer que hayas venido. Encantado. Gracias por este ratito. Un placer.